Esto es César Córdoba, el príncipe de todos los barrios y sus claveles, la cumbia. A los amores de Navidad han pasado el tiempo no se oscita, de vacías y maridosos dejando solo heridas en su vida. Me ha ansiado dado que regresas, volverás arrepentida, a llorar compartida, me conoces de otra oportunidad. Me ha ansiado dado que regresas, volverás arrepentida, a llorar compartida, me conoces de otra oportunidad. Jaime, me ha ansiado dado que regresas, volverás arrepentida, a llorar compartida, me ha ansiado en su vida. Me ha ansiado dado que regresas, volverás arrepentida, a llorar compartida, 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 a llorar compartida. Oye quiero mandarle un saludo con mucho cariño, con el amigo Jimmy Cano, y su amor Katy, solo saludo. Oye Ana, feliz cumpleaños Ana, bonita gente bonita de Bayonne, solo saludo. ¡Echale! ¿Dónde está la mancha más activada de esta noche? Que suena otra vez, de ser a cumbia. Amor, amor. Amor, guía, fuiste. ¡Vuela, quincón! Estoy buscando la solución, y definir nuestra situación. Pasan los días y sin tu amor, no sé qué hacer, me falta valor. Valor para decir las cosas bien, decirte que te quiero a ti también, hacer de la vacina es simple a una mujer, vivir contigo y para siempre ser feliz los dos. Estoy buscando la solución, y definir nuestra situación. Amor, guía, fuiste. Estoy buscando la solución y definir esta situación Pasan dos días y así sin tu amor, ese que a él me falta valor Valor para decir las cosas, decirte que te quiero ayudarte Dejar de lado sin decirte a una mujer, vivir conmigo y para siempre ser felices los dos Estoy buscando la solución y definir esta situación Amor de fin de semana, quiero que seas la amiga a la mañana Amor de fin de semana, quiero que seas la amiga a la mañana Amor de fin de semana, quiero que seas la amiga a la mañana Para muñequita y su amor, Dani Con mucho cariño Salud muñequita, para tu amor, Dani Salud Así como te conocí, hoy me alegro de ti Recorre los tiempos fugaz, para poderte escuchar Volveré a ser como antes, quizás recién me conozcas Perdóname si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alegro de ti Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusiones tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás, me perdonarás Cuanto más el tiempo tú tú no enseñarás Oye, oye, oye Deja de soñar, que de ilusiones tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando más el tiempo tú no olvidarás Rico Para bendigo, por aquí, noche, 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 noche Hay un poquito más, pero Cancita Aguada Los bello Jaime Toda mi tarjeta de cinco veces Mucho cariño Ay, ay, ay Buena Juancito Buena Marihuana Ay, ay Mucho cariño Quiero que sabroso saludando La gente sigue andando poco a poco